Betania, casa de la amistad, de la acogida y de la hospitalidad. Se recuerdan a Lázaro, María y Marta, los amigos de Jesús, quien se alojaba aquí a menudo. Es la primera etapa de una peregrinación especial tradicionalmente dirigida por los franciscanos, en esta ocasión en diferentes puntos del Monte de los Olivos. No se detienen las obras en Betania facilitadas por la ausencia de peregrinos en los últimos meses. La zona ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los siglos, pero las excavaciones en la tumba de Lázaro y los trabajos de restauración de los valiosos mosaicos podría desvelar todavía alguna sorpresa más. Continúa el compromiso de Cáritas-Jerusalén junto a los más necesitados y especialmente aquellos que necesitan cuidados y protección, los ancianos. A causa de las difíciles condiciones económicas familiares, Sajero Cal, cristiano de Nazaret, se dirigió a la iglesia local para tratar de construir su propio futuro. Ha cosido así su éxito con aguja e hilo y se ha granjeado fama internacional como diseñador de moda. Gracias a su forma única de tocar el violín, el joven Elías Elías ha ganado el primer premio de una competición dedicada a instrumentos de cuerda organizada por la Jerusalem Music Academy, en la que participaron más de 800 músicos. Betania, casa de la amistad, de la acogida y de la hospitalidad. Se recuerda a Lázaro, María y Marta, los amigos de Jesús, que lo acogían a menudo aquí. Este lugar es conocido como la casa de la amistad, porque María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. Siempre que iba de Jerusalén a Galilea o de Galilea a Jerusalén, se paraba aquí en casa de esta familia. Por ello, es un lugar muy importante para Jesús. A esta pequeña ciudad palestina hace meses que no llegan peregrinos. Durante la misa solemne presidida por Fray Marcello Chiquinelli, la iglesia está casi vacía, pero los franciscanos de la custodia no renuncian a las diferentes citas de la jornada. Betania es, de hecho, el lugar donde Jesús resucitó a Lázaro. A primera hora de la mañana, el secretario de la custodia de Tierra Santa desciende la estrecha escalera de la tumba de Lázaro para celebrar la Santa Misa. En estos momentos de dificultad, de incertidumbre, en los que esta pandemia ha trastocado nuestros planes, poder celebrar en la tumba de Lázaro tiene el significado de poder comenzar una vida nueva, de poder con Cristo resucitar y así devolvernos la esperanza, la fuerza para poder seguir adelante en este periodo. Es la primera etapa de una peregrinación especial tradicionalmente dirigida por los franciscanos en esta ocasión. Para subrayar la importancia y la sacralidad del lugar tras la celebración en la iglesia, venimos en peregrinación hasta aquí, a la tumba de Lázaro, donde leemos el Evangelio del Milagro. Aquí antiguamente se proseguía a pie. Hoy se mantiene esta tradición, por lo que se hace esta peregrinación por el Monte de los Olivos. El camino es el que, desde antiguo, conducía de Betania a Jerusalén, un recorrido breve si no fuera por el muro de separación, que actualmente obliga a un largo trayecto alternativo en coche. Así, la peregrinación llega a la Capilla de la Ascensión, para concluir en el Santuario del Pater Noster, en el que resuena la oración más conocida de la cristiandad, que el mismo Jesús nos enseñó y que vemos reproducida sobre los muros en todas las lenguas del mundo. No se detienen en Betania las obras, facilitadas, por así decirlo, por la ausencia de peregrinos en los últimos meses. El centro cristiano para la pequeña ciudad palestina es la tumba de Lázaro, que aquí fue resucitado por Jesús. Un lugar que ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los siglos, desde el periodo romano hasta nuestros días, y que podría desvelar todavía muchas sorpresas. Era interesante profundizar en la transformación de esta tumba. Estamos haciendo trabajos de restauración, porque se encuentra en una situación lamentable, pero al mismo tiempo estamos tratando de entender mucho más cómo se transformó la tumba de Lázaro. Están emergiendo elementos muy interesantes. Continúa, mientras tanto, la mejora de toda la zona llevada adelante por el Mosaic Center de Jericó y por la asociación Proterra Santa, con la colaboración de la Agencia Italiana para la Cooperación y el Desarrollo, en el contexto del proyecto Betania Hospitalaria. En la zona del atrio, ubicada frente a la iglesia bizantina del siglo IV, la atención de los restauradores, casi todos locales, se centra especialmente en los valiosos mosaicos. Había un fragmento del mosaico original, hemos hecho una integración, que se entiende que es una integración moderna en el mosaico antiguo, para hacer entender el espacio que había. Hemos visto que había integraciones del mosaico original, del siglo IV, que se remontan al siglo VI. Pero lo hemos visto también con los mosaicos del siglo XII, del periodo cruzado. Este espacio, aunque se alarga, se ha utilizado siempre a lo largo de los siglos. Para comprender mejor la historia del lugar, tenemos también un vídeo en 3D, realizado por un joven arquitecto palestino. Muestra la compleja estratificación de todos los edificios que se han construido en Betania, a lo largo de los siglos, mientras que sus huellas vuelven poco a poco a ver la luz. Ha sido necesario un año y medio de trabajo para realizar el vídeo. Este proyecto me ha aportado mucho en términos de experiencia y desde el punto de vista técnico. Significa mucho para mí. Para las personas como yo, que no recibimos un sueldo, estos alimentos ayudan mucho. No tengo suficientes entradas y vivo en circunstancias muy difíciles. Jesús dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Hoy, a pesar de las dificultades económicas que afligen al mundo entero, Caritas Jerusalén continúa encarnando los significados más altos de amor y donación en todas sus formas, prestando atención a los últimos, los más marginados por la sociedad. En los últimos años hemos instituido este centro para ancianos en Ramala. Además, trabajamos en Gaza ofreciendo asistencia sanitaria, servicios sociales y muchos otros servicios a los pobres y marginados, sin distinción, tanto musulmanes como cristianos. Servimos a los pobres. Desgraciadamente, desde la llegada del coronavirus, los ancianos ya no pueden asistir a nuestro centro. Son personas maravillosas, por ello pensamos cómo podíamos ayudarlos. Ahora, como veis, preparamos alimentos que les entregaremos. Espero que Caritas continúe su trabajo de ayuda a los necesitados. Espero que Dios les dé todo lo que nos ofrece a nosotros, a los pobres y necesitados. El Centro de Ancianos Baituna de Ramala se creó en 1990. Acoge a 85 ancianos, hombres y mujeres. Caritas Jerusalén se compromete en proporcionarles ayuda, afecto y cuidados en todas sus formas, porque creen que es seguridad social, dignidad y ayuda a los marginados, especialmente a los ancianos. Es un objetivo que debe lograrse en la sociedad. Trabajar en un proyecto como este es una gran bendición de Dios. Servir a los ancianos no es un trabajo fácil. Cuando trabajo con ellos siento que lo hago a mi madre o a mi padre. El problema de los ancianos es que se les priva de amor y afecto. Lo necesitan desesperadamente. Gracias. Grace es mi hija. La quiero mucho. Adoro también a Um Tawik y todos los trabajadores de Caritas. Nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. Que Dios los ayude. La casa proporcionada por Caritas Jerusalén a los ancianos es acogedora. Muchos de ellos han hecho sacrificios durante toda su vida. Caritas ha contribuido y continúa haciéndolo para que no se sientan tristes ni solos, ayudándoles en su integración en diversos aspectos de su vida. Pero los verdaderos ángeles del centro son los trabajadores y voluntarios que trabajan para servir a quien la sociedad ha marginado. Su alegría nace de un servicio que no se limita a la ayuda a los ancianos, sino que enjuaga las lágrimas de soledad de sus ojos. Lo más hermoso de mi trabajo cuando les echamos una mano o alimentos y ellos nos lo agradecen rezando por nosotros. Rezan siempre a Dios para que nos proteja de todo mal y nos sostenga en nuestra vida. Esto es lo más hermoso que una persona puede hacer por mí. La situación financiera de nuestra familia no era buena. No estábamos en buenas condiciones económicas. Después, a los 18 años, conocí al padre Amhat Sabara, a quien le conté un sueño que deseaba realizar. La realización del sueño del famoso diseñador Sajero Kal, quien ha cosido su carrera con aguja y hilo, no hubiera sido posible sin el apoyo de la iglesia. Recibí un gran apoyo del padre Amhat Sabara, por aquel entonces párroco de la Anunciación en Nazaret. Él creyó en mí y en mi talento, y me ayudó permitiéndome estudiar en el extranjero, aunque fuera por un breve periodo de tiempo. Esto me ayudó a ganar la experiencia necesaria en moda, asistiendo a la Academia Italiana de Roma. Sajero Kal fundó así una Academia de Moda en Nazaret en 2014. Aquí estudian y aprenden costura y diseño 160 estudiantes cada año. Kal ha participado también en el concurso Runway Project, organizado por el canal de televisión libanés MBC, consiguiendo el título de Mejor Diseñador de Moda en Oriente Medio. Tuve que dar este paso e ir a Beirut, para ponerme a prueba como palestino, que tiene como sueño y objetivo llegar al mundo árabe a través del diseño de moda, no solo a través de canciones y música. Ocala ha adoptado un estilo europeo en el diseño de moda, y muestra sus trabajos en París y Roma. Soy el primer palestino en participar en la Semana de la Moda de París. Me parece que la característica común de todos los espectáculos que he hecho durante cuatro años en París y Roma, es la sencillez en el diseño. En realidad, el estilo europeo es aceptado en la comunidad árabe en Palestina. Sobre las características más importantes que debe tener un diseñador, Sajero Kal afirma. No hay duda de que debe tener talento para la innovación. Innovación en crear algo de cero. La primera innovación en la profesión de diseñador de moda fue la hoja de parra de Adán y Eva, que actualmente es la imagen de nuestra Academia. La huella dejada por Fray Amjad Sabara es evidente en Ocala, no solo en términos profesionales, sino también profesionales. Me apoyó desde joven en mi sueño. Me he convertido en todo esto gracias a su ayuda, por lo que a cambio quise crear esta Academia. Muchos estudiantes de la comunidad árabe sufren grandes dificultades financieras y al unirse a la Academia alivian parte de esta carga. El padre Amjad creyó en mí y yo quiero creer en todos mis estudiantes. El día me voy a dar a todos mis estudiantes. Gracias a su forma única de tocar el violín, el joven Elías Elías, originario de Shafamar, ha robado los corazones y los oídos del jurado. Ha ganado el primer premio y ha obtenido un gran éxito en una competición dedicada a los instrumentos de cuerda, organizada por la Jerusalem Music Academy el 3 de julio, con la participación de más de 800 músicos del país y de todo el mundo. Elías era el único árabe cristiano que participaba en la competición. Mi especialidad es tocar música clásica occidental al violín. Elegí este instrumento en primer lugar porque he crecido con él. Comencé a tocar cuando tenía 5 años y continúo porque me encanta su timbre. Elías ha crecido saboreando arte y belleza. Su padre, de hecho, es un famoso músico, el profesor Taishir Elías, director del Departamento de Música de la Universidad de Haifa. Y su madre es la cantante Miranda Elías. Agradezco a mi familia por mi carrera presente y futura. Mi padre me apoya en todo. Es un modelo para mí. Cuando tenía 9 años, Elías actuó como solista junto a una orquesta sinfónica. Hoy, que tiene 11 años, interpreta un concierto de Mozart para violín y orquesta. Elías ha tocado con los grandes músicos del mundo, incluido el famoso Isaac Perman. Ha tocado muchas veces en diferentes partes del país y del extranjero. Su padre, el profesor Elías, dice que tocar música clásica occidental al violín es muy difícil. Requiere un entrenamiento diario de 5 a 7 horas. Necesita de una predisposición musical y de una sensibilidad profunda. Elías es considerado uno de los violinistas más brillantes de la música clásica occidental, entre todos los violinistas árabes del mundo. Dicen que mi valoración es excesivamente buena. Pero miro a mi hijo de manera objetiva, dejando a un lado los sentimientos. Creo que Elías es un gran talento. Lo ha demostrado durante su carrera artística. Y eso no lo pienso solo yo, sino también otros músicos y grandes maestros. En cuanto a la pieza que ha influido mayormente en el veredicto del jurado, Elías explica. Es una pieza clásica del compositor finlandés Sibelius. Es un concierto para violín en tres movimientos. Y durante la competición interpreté el primer movimiento. Es una pieza muy hermosa y su ejecución requiere un sentimiento fuerte. Sobre todo, es una composición muy difícil técnicamente. El éxito artístico que Elías ha logrado ya hoy, que todavía es muy joven, no deja dudas de que se está abriendo camino en el mundo de las celebridades. No hay duda de que gracias al talento que ha recibido, alcanzará la cima del éxito y de la creatividad. Creo que la perseverancia en su camino lo hará entrar en la lista de músicos más importantes del mundo. La admisión su habla. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.